El mundo es que somos poderosos en el mundo, es nuestra luz, no la oscuridad de lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo, el hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en el coger para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de todos nosotros. No solamente en algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente, damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente se libera a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!